Es que ahí hay barrio, can DJ, oye, te voy a pegarle esta otra vez pa' que tú veas que esté mal to' el game. Anoche estuve contigo y no sé qué me pasó, será que no puedo estar solo contigo, no, 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 si me complace yo lo sé, me siento súper bien, pero déjame tener a otra, a otra, a mí, déjame tener dos. Ay, 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 no sé qué pasa, que contigo no me basta, dame permiso, pa' tener a otra que me mueva el piso. Ay, 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 no sé qué pasa, que contigo no me basta, dame permiso, pa' tener a otra que me mueva el piso. Ay, 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 mami, déjame tener dos, mami, que yo contigo me siento súper bien, pero no me conformo. Ay, 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 mami, déjame tener dos, mami, no seas egoísta, cambia esa carita, que yo voy a seguirte cargándote. Todo es la primera vez, todo es la primera vez, dándote, haciéndote lo que te gusta, cambia esa conducta, no te pongas bruta. Vamos a cambiar la monotonía que tenemos todos los días en el caos, déjame llegar con olor a otra, pa' que tú te aguantes lo que hay y me bailes como Chris Brown. Ay, mami, déjame tener dos, mami, que yo contigo no me conformo. Ay, mami, déjame tener dos, mami, que yo contigo no me conformo. Ay, 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 no sé qué pasa, que contigo no me basta, dame permiso, pa' tener a otra que me mueva el piso. Ay, 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 no sé qué pasa, que contigo no me basta, dame permiso, pa' tener a otra que me mueva el piso. Ay, 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 mami, déjame tener dos, mami, que yo contigo me siento súper bien, pero no me conformo. Ay, 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 mami, déjame tener dos, mami, no seas egoísta, cambia esa carita, que yo voy a seguirte cargándote. Ay, 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 no sé qué pasa Que contigo no me vas a darme permiso Pa' tener a otra que me mueva el piso Ay, 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 no sé qué pasa Que contigo no me vas a darme permiso Pa' tener a otra que me mueva el piso Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo y lo mío, ey Hasta el final, final con terminado Déjame tener a la otra, a sentirme bestial Y ahora pa' 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 pa Con la mitad, 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 mitad. ¿Quién es el song? ¿Quién es el callejón? ¿Y? Con Perrío. Calle Jorge. Con esta, la otra. Tamo de honrón. Uh.